Música 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 Muy tristes mis días, muy frías mis noches, cuando tú no estabas, de mí no sabía, ni en la mañana, ni en la mañana. Muy tristes mis días, muy frías mis noches, cuando tú no estabas, de mí no sabía, ni en la mañana, ni en la mañana. Muy tristes mis días, muy frías mis noches, cuando tú no estabas, de mí no sabía, ni en la mañana. Un aplauso, un aplauso.